¿Verdad? Y yo les voy a decir algo antes de que yo lo hago. Las palabras no pueden explicar el sufrimiento por el cual ellos pasaron. Pero que quede claro, esa es la diferencia entre... Hay dos tipos de personas en el mundo, la tribu de Amán y la tribu de Cristo. La tribu de Amán son los que mueren. La tribu de Cristo son los que van a la presencia de Dios. Esto significa que Débora nunca murió. Débora pasó, como dijo el apóstol Pablo, él está ausente del cuerpo, dijo, él no dijo, voy a estar, dijo, no, él está ausente del cuerpo, es estar presente en el Señor. Amén. Buenos días a todos hermanos, bueno para mí es un placer estar en este lugar. Estamos muy, bueno, ha quedado vacío en nuestro corazón, pero nos sentimos satisfechos porque luchamos hasta el final. Amén. Y por eso nos sentimos llenos en nuestro corazón. Sí queda un vacío, pero yo sé que Dios, Él es fiel y Él estará siempre ahí con nosotros dándonos esa fortaleza. Amén. Gracias por sus oraciones, gracias por orar por Débora, gracias a los jóvenes que conocieron, que tuvieron esa oportunidad de conocer a Débora, aunque sea de pasadita, y algunos hermanos que tuvieron esa bendición de estar ahí con nosotros en algunos momentos. Gracias hermano, de verdad. Amén. Yo quiero compartir con ustedes un versículo nada más. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 7. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, pues justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Amén. Así que ese versículo que queda en su corazón, es un versículo que lo hemos estado nosotros estudiando mucho con mi familia, y lo estamos aplicando en nosotros, y también ojalá que quede en su corazón, hermano. Amén. Gracias por estar orando por nosotros, gracias por sus bendiciones, hermano. Agradezco al Señor por estos pastores, y créanlo, que yo me siento en familia en esta iglesia. Amén. Y espero, espero estar siempre en este lugar. Amén. Todos están invitados, yo sé que los pastores van a, y los hermanos van a poner en la página de la iglesia, la información, si usted puede ir el día viernes con nosotros, acompañarnos, va a ser un placer para nosotros. Dios, si usted trabaja, no se preocupe, de todos modos nosotros vamos a estar agradecidos. Amén. Así que Dios me lo bendiga, y les paso a mi esposa unas palabras. Amén. Muchas gracias. Muchas gracias, hermanos. Realmente, yo le doy gracias a Dios por cada uno de ustedes, por el pastor. Yo realmente, siempre lo dije, cualquiera que fuera la decisión de Dios, sea la gloria para Él, porque Él es Dios. Dice su palabra que nuestros pensamientos no somos de Él. Y realmente, Débora se grabó. Débora fue a un mejor lugar, donde no está sufriendo, donde no tiene dolor, aunque como madre duele, duele mucho. Yo creo que todos los que tenemos hijos, yo pienso que queremos y amamos a nuestros hijos. Pero nuestros hijos no son de nosotros, son prestados. Realmente, le doy las gracias a Dios, porque a tiempo nosotros supimos instruir a nuestra hija, y siempre la instruimos en la palabra de Dios. Dios, el día viernes, yo me quedé con ella. Ella falleció, ella falleció sábado. El día viernes, ella alababa al Señor, y alababa alabanzas a Dios, porque ella tenía demasiado dolor, y me decía, mami, cantemos alabanzas, mami. Y yo le dije, sí, mi amor, cantemos alabanzas. En medio de la tribulación y del dolor, ella cantaba al Señor. El Señor me dejó tan inspirada a mi hija, y hoy, yo el día, el día lunes, el día domingo, yo le lloraba, y lloraba, y le decía, Débora, ¿por qué te fuiste? ¿Por qué me dejaste? Y el Señor me hablaba a mi corazón, y me decía, algún día tú estarás en ese lugar, pero tienes que pelear, porque cuando estamos en esta carne humana, es difícil, pero yo sé que tengo que seguir en los caminos de Dios, y sé que Dios me mandó una misión a esta ciudad de Las Vegas. Y en memoria de mi hija, y por amor al Señor, lo cumpliremos. Quiero darle las gracias a todos, los amo en el amor de Dios, y gracias siempre, porque estuvieron orando por nosotros, pero yo sé que ya está bien. Simplemente es difícil, porque a veces Dios nos da un regalo, y nos queremos adueñar de ese regalo, y la realidad es que nuestros hijos son prestados. Es para que nosotros los instruyamos en las cosas de Dios, en el amor de Cristo, para que algún día rendemos con el Señor Jesucristo allá en los cielos. Dios me lo bendiga. ¡Aleluya!